de Izabal nos relatamos hacia Quiché, porque en la madrugada bomberos municipales departamentales localizaron un vehículo accidentado, esto en el puente de la ruta hacia la comunidad Panaxit de Santa Cruz del Quiché, no fue pues localizado ningún tripulante del vehículo en el lugar, vemos este automóvil completamente volcado, este vehículo pues sufrió este incidente, este percance, esto en el puente de la ruta Panaxit en Santa Cruz del Quiché, no se encontró a ninguna persona en el área, nadie que iba dentro del vehículo, únicamente pues este auto volcado en la madrugada por parte de los bomberos municipales departamentales, es un vehículo pues en este, en esta área, en la ruta que pues conduce a Santa Cruz del Quiché, pues no fue localizado como les comentamos, ningún tripulante.